A ver, ¿ya conocen las reglas? No. Sí. Ay, ya me vi. Quieren declarar las reglas, ¿verdad? Sí. Ya, listo. Vamos. Tres, dos, uno. Dele. Dele, dele. ¡Garita! ¡Oh! Todavía se la sacan. Vamos, dele. Espera, espera, espera. ¡No! ¡No! Posiciones, vamos. Tres, dos, uno. No, es traposa. Ya. ¡No, esperen! ¡Dele! Vamos. ¡Y la mano! La mano, no, 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 no. Sí, sí, vamos, al centro, al centro, vamos. Ahí, de espaldas, de espaldas las dos. Vamos, tres, dos, uno, dele. ¡Mujala, muajala! ¡Mujala! ¡No, Dios, no, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios, no, Dios! ¡No, Dios, no, Dios! ¡No, Dios, no, Dios! ¡1, 0, 1, 0, vamos! ¡No puedo hacer trapas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo, vamos! ¡3, 2, 1, dele! ¡Dele, dele, dele! ¡No, Dios, Dios, no! ¡Muévete! ¡Oye! ¿Cómo te estás? Quédate, dale otra vez. 2-0. Vamos, dale, dale. Mira, tú tienes que esperar que te acerque y le metes un rolo de caderazo. Ya. 2-0. 3-0. Dale un caderazo, un caderazo. Vamos, Yasely, dale. No puede más la risa. ¿Qué te sientes haber ganado a ti? Yo, ¿cómo? ¿Qué te sientes? ¿Esto qué pasa? ¿Qué trapo te dice? Yo también legalmente. No legalmente. Me siento muy feliz. Me siento muy feliz. ¿Qué pasó, Yasely? Encuentro. No, es tramposa. ¿Cómo le trampó? Muy duro. Le trampó muy duro. Sí, muy duro. Vamos acá, pues. Vamos, la última. A ver si es que es tramposa de verdad. A ver, vamos. Sí, no tiene nada. Sí, sí, dale, dale. Con ganas. Está ruñada. Demuestre, demuestre, vamos. Mete golgana, dale, vamos. Dale, dale, dale. Ponga su poder ahí. Dale, dale, dale. Ponga el poder, ponga el poder. Ya la sacó, ya la sacó. Sí, sí, sí. Ya queda, ya la mostrado. Muy bien, ¿qué pasó? Ay, no, está beceando. Está beceando. A ver, el siguiente. Vamos. El siguiente equipo. El siguiente equipo. ¿Quién falta? Yanira y Rose. No, no, no. ¿Por qué no te defendiste? Dios mío. Es que la resanita. Yo no hice nada. No, 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 nada. A ver, necesitamos teléfono. No, igual voy a venir. Déjale Dios. Mi teléfono.